La Dolma es la reina de la cocina en Azerbaiyán. El amor por este plato une a regiones enteras y a nacionalidades diferentes de todo el país, sin excepciones. Hay muchas variedades de Dolma. La de Azerbaiyán figura en la lista del patrimonio inmaterial de la Unesco. La Dolma es uno de los pilares de la gastronomía azerbaiyana. Hay 386 tipos de Dolma en el país. Carne, arroz, perejil, cebolla y hojas de viña de la cosecha de primavera. Productos frescos locales. Ese es el secreto del éxito de la Dolma azerbaiyana para Jeirán Askeroba. Envolver la Dolma es todo un arte y cada uno tiene un pequeño secreto para hacerlo. Jeirán aprendió a cocinar Dolma gracias a su abuela. Aquí la tradición es pasar la receta familiar de generación en generación. La complejidad de la Dolma es que tiene que ser muy pequeña y redonda. Tiene que estar envuelta de manera elegante y las hojas no deben abrirse cuando se cocinan. Es imposible imaginar una comida especial en Azerbaiyán sin Dolma. ¡Gracias!